El sombrero de las palabras Bienvenidos, la palabra de hoy es baluarte, del francés baluar y del neerlandés, sea como sea como se pronuncie, bulwur, que significa en paliza defensa. Significado 1. Obra de fortificación que sobresale en el encuentro de dos cortinas o lienzos de muralla y se compone de dos caras que forman ángulo saliente, dos flancos que las unen al muro y una gola de entrada. En la siguiente imagen se entenderá mejor este concepto. Y significado 2. Amparo y defensa. Por ejemplo, baluarte de la religión. Primer ejemplo. El Castillo del Morro se construyó con un robusto baluarte situado en el flanco más cercano al mar que, para desgracia de piratas y corsarios, resultó convertirse en un obstáculo insuperable. Segundo ejemplo. Nulla Garrison, el juez más osco, hostil e imperativo que haya pisado pista de juego alguna, era, sin embargo, un baluarte de la deportividad y las buenas normas. Abrazos estimados. Abrazos estimados. Abrazos estimados. Abrazos estimados. Abrazos estimados. Abrazos estimados. Gracias.